Hola niñas que tal como estan? Bueno en esta ocasión voy a grabar un tutorial de como me enchino el cabello Bueno tengo como tres tipos diferentes pero en esta ocasión me pidieron nada mas las puras puntas Y pues no es algo muy difícil, lo voy a hacer con la plancha, con la plancha delgadita para hacer chinos Y antes de eso voy a utilizar algunos aceititos para proteger el cabello, algunas cremas Y eso es todo, voy a comenzar Voy a dividirme el cabello, bueno fácil y sencillo, me voy a quitar los aretes primero Voy a ver si se me alcanza a hacerme algo asi Me voy a agarrar el cabello y me voy a dejar esto abajo Voy a agarrar el mechon, lo voy a peinar, voy a agarrar la plancha, lo voy a acomodar, le voy a dar solo una vuelta y la voy a ir bajando Nada mas es para que queden las puras puntas, el roll y queda desde aca la onda hasta abajo Lo mismo del siguiente lado, voy a agarrar otro mechon Y será igual, le daré una vuelta y comenzaré a bajar Y en la punta le daré una semi vuelta y ahí quedan marcadas Lo mismo de este, con este mechon Será igual, pero hacia el otro lado Listo No se si se alcanza a distinguir Voy a agarrarme esto, lo voy a poner por aqui, escondido, porque no traigo ningun otro boroso Lo voy a soltar Lo voy a soltar Y otra vez De la misma forma Voy a agarrar un mechon Voy a agarrar un mechon Nada mas voy a hacer este Y voy a A terminarlos y luego voy a regresar para decirles como me los hago Arriba Miren Miren Nada mas es la pura punta Bueno Voy a terminar y regreso Vale Voy a hacerme este de aca Para tomar la plancha Lo voy a Y lo voy a jalar Para que quede asi De esa forma Si se fijan este lo voy a hacer al revés Y Y van a quedar encontrados Ok Ya llegue a la coronilla Me aparte este mechon Y Voy a agarrar Este lado Voy Voy a poner la plancha Y Esta lo voy a subir Hacia arriba Asi Bueno lo voy a hacer otra vez No me alcanzo a ver Aqui esta muy chiquito Oh Porque hacia arriba para que esto me quede Más hace Con mas volumen Bueno Ahi queda Ahi queda Oh si Y queda con mas volumen El otro mechon igual Que Fuuuugar Vale Uy. Otra vez. Ahí se me arredó un cabello. Ahí se me arredó un cabello. Lo mismo con este lado. Y suelto. Y ahí queda. Ahora, estos, dependiendo de hacia dónde te vas a peinar, es hacia dónde va a ir. Este lo voy a dejar así grueso. Lo voy a peinar. Voy a colocar la plancha igual hacia el lateral. Así. Quiero hacer marcarlo un poquito más. Marcarlo. Ahí queda. Bueno. Ahora, el otro lado. Lo mismo. Ahí queda. Bueno, este es mi copete. Suponía que no me lo iba a dejar, no me lo iba a hacer, pero mejor sí. Entonces, agarro este mechón. Bueno, ya va a seguir. Va a seguir. No. No. No lo va a seguir. No. 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 Y ahí queda Lo voy a enmarcar un poquito Más De aquí De esta forma Y listo Voy a dejarle En la punta un poquito más la plancha Para que se quede bien marcada Y Listo A ver si se alcanza a ver Solo las puntas Ahora lo que voy a hacer es Hacerlo en mi copete El fleco ¿Vale? Gracias por ver el video. Bueno, así. Y listo. ¿Cómo se mira? Lo peinas, no pasa nada. Si tienes una cera mejor para que te pongas en las puntas. Y voy a utilizar esta cera que es un poquito líquida. Solo un poquitito. Me voy a peinar. Y listo. ¿Qué dan? Ahí se ve padre. Y te puede durar todo el día. Bueno chicas, eso es todo. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Sobre todo a ti María. María, porque tú me lo pediste. Lo hice. No soy mucho de hacer peinados. Pero de grabar los peinados. Pero pues aquí lo tienes. Es muy fácil. Es muy sencillo. Es bonito. Depende de cómo te lo quieras arreglar. Pues ya es cosa de gustos. Un copete. Sin el copete. Sin el tupé o fleco o como le llamen. Y listo. Ahí queda. Bueno. Nos vemos pronto en el siguiente tutorial. Muchos besos. Cuídense. Pórtense muy bien. Y pues espero que pronto pueda hacer otro video. Nos vemos. Adiós. K. 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 Gracias.